¡Suscríbete al canal! ¡Qué exagerado! Mano, ponte en su lugar por un momento. Piensa. ¿Cómo te sentirías si fueran tus fotos íntimas las que otras personas vieran sin tu consentimiento? ¿Qué consecuencias tendría para ti? Es verdad. Me destruiría. Las voy a borrar. La violencia se puede manifestar de muchas maneras. Sé parte de la solución. Si notas esta conducta en cualquier lugar, deténla. A la violencia, cero tolerancia. Todas merecemos vivir en paz. Un mensaje de Coordinadora Paz para las Mujeres. pazparalamujer.org